No tengo idea, pero el club Fortnite pasado te daba el pase de batalla, mil pavos, un skin, básicamente dos skins porque siempre te da el skin del mes y la del que sigue, Spotify si nunca habías tenido y salvar el mundo, yo tengo salvar el mundo por eso, aunque no lo he probado, y no sé si siguen en la temporada, no sé si este club Fortnite, el de mayo, bueno junio, entonces no, entonces sí fue una oferta en el pasado, eh, si, iba, iba a comprar el pase pero no tengo idea, ah, es un buen de tiempo, tu tranca palanca diría el de, ese skin de Superman está, lo que es Superman y este, la de Rick, sí, están en viola, ojo tres, influencers famosos en el mismo lugar, influencers, nunca me ha gustado esa palabra, a que los influyo, a la mala vida, a que nos desvelemos, a que veamos series y hasta que tengamos ojeras, sí, sí soy, entonces, sí soy. Buena vida. Todo lo tiempo. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, siempre sí. El de Raven. Sí lo tengo. Uf, excelente. DJ, DJ. Ahí sí, yo es famoso y no es paraercarnos. Aquí hay alguien, por si ocupan de hablar con alguien, aquí hay alguien, una chica. Ah, de hecho es la esposa de mira. ¡Uy, debo un arma, debo un arma, debo un arma! No me das armas No, morra Y ahí viene Y no hay arma Ah, ya lo vi Ok, tengo oportunidad de encontrar No, me dan curas No, yo huyo, yo huyo Ajá, la verdad un poco así Ya es viernes, así es Tengo arma, excelente Sí, 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 confirmo Pero cara bendita Uf, bendita Que hay gente por acá Yo escucho pasos pero no sé dónde está Cuidado si estoy franco que no creo ¿Quieres armas? Yo sí No voy por ese Cuidado bendita, hay uno por ahí contigo ¿Dónde? No sé Ahí está, arriba No, está arriba o está abajo Voy abajo Voy contigo Vatos, me quise deslizar como si fuera pinche No, está arriba, está arriba Me quise deslizar como si fuera pinche wals Deja agarro munición Ahí está Está arriba y picando Sí, 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 le escucho Voy para arriba Pero Ah, potis Ya, ya, sí, sí Tienes spotty y yo Y yo como que no es una buena pregunta Para un momento de tensión Donde queremos matar a alguien Está arriba Es sencillo, está hasta arriba ¿Tienes para construir? Yo no tengo nada A ver, voy por él Ya, vamos por él ¿What? ¿Pues dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Atención qué? Oye, Jesus ¿Qué pasó? La capa de seguridad No, eso no es por la capa de seguridad Es más tarde ¿Por qué está trabando? Ok Creo ¿Por qué se está trabando? No, creo que ya No What the fuck ¿Por qué se está trabando? Voy para allá Estoy con ustedes Ya Otro Adiós Agarro tarjeta de él No sé quién agarre Porque ¿Quién dijiste? No, pero ¿Vamos por quién? ¿El Itachi? ¿Yudachi? Ah, ¿Yudachi? Ya, ya ¿Cuál es ese skin? Gente aquí Gente aquí Gente aquí Bien, buena Se murió luego Luego Así que ya acabamos Con el Con el equipo Este Sí, ya vi que se está viendo mal Deme un segundo A ver Ok Ocupo que seas el más pro Vendetta Y me Carres en lo que Reinicio de la captura Sí, sí, sí En teoría Panda A ver A ver Yo si me veo Estoy seguro Gracias Nayi por avisarme Fue Nayi, ¿verdad? Menos 22 Menos Toma Me perdí mucho el chat Gente, perdón ¿Por qué no te ves? Ay, ya que se ve la quito No te la creo No te creo nada Marca, marca Polo, 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 polo Y sus compañeros vienen por donde? Uy, vienen por acá Vienen por acá Ok, ok Uno está aquí Sí ¿Dónde? Uno está conmigo Para su casa otro, eh ¿Por qué no cargas? Miren nada más Miren nada más Esta Troleadora Marco, gente Ay, pero marcalo De acuerdo Sí Se perdió la conexión Ya, sí Ay, no vieron Cómo lo maté No me la creo Continuar Continuar ¿Es en serio? ¿Es en serio? No lo mates No lo mates Marca, marca, marca Para tener más tiempo Marco, marco, marco Oigan, ¿por qué no se está viendo? Y me marca que tengo buen internet What the fuck Ya bendita se escucha mejor Me dicen Ok Pero no se ve No Bueno, qué vida Vienen, nos viene Nos viene Ya lo vi Abajo Excelente Voy por él Adiós Ok Voy a cerrar la capturadora Por completo Y de acá voy a cerrar esto Ya Ahí va, ahí va Se está estabilizando Acá hay una poción Se ocupan Yo voy lleno Problemas técnicos Ahí le pegan a Mickey Y ahí empieza a sonar Yo que tengo Ah, yo tengo para Para aflojar las ruedas Creo que hay gente con Yoba Vamos con Yoba Vamos con Yoba Yoba, Yoba, Yoba Hombre, Yoba A ver, ahí están viendo eso Yoba Yoba Dispara si Si son Ah, espera Oh No los veo Ah, ahí va Bueno, sí Oh Miren nada más Creo que si lo revives Jala, eh Según yo revivirlos Ahí No soy seguro Sí, ¿no? Sí, sí, sí Y no vieron mis Mega Kills Banda Uno fue No Scope Al aire 280 grad Ya, ya se arregló Ya se arregló Creo A ver cómo lo ven Va retrabado ¿Por qué? No estoy descargando nada En el Xbox Estoy viendo un montón Gente Ahora voy a bajar La calidad un poco Voy para allá Voy para allá Esperenme Hay gente por aquí Hay gente por aquí Ahora lo pongo en baja Ya lo ven mejor Creo Te voy a dar Capturadora de hechizos Yo también Unos FPS No, ya se ve bien Según yo Bueno, mucho mejor Corre, corre La zona La zona Neta Uno se murió por lobos Uno se murió por lobos No vi dónde Pero vamos Acá De hecho Aguas Se mató Porque así, ¿no? Nos revientan Esos lobos Tengo 50 de vida Cuidado, chicos Arriba hay gallinas Confirmo Arriba hay gallinas Hay alguien aquí Hay gente que está conmigo ¿Dónde estás? Yo te vi Aquí, aquí, aquí Marco, Marco Y uno está bajando para allá Los dos van para allá Ah, uno está viendo de los lobos Uno está viendo de los lobos Para allá Uy, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Uy, de los lobos Sí, se ve mejor Sí, sí Ahorita veo qué onda Bajé calidad Pero se ve más FPS Cuidado con el lobo, eh Ok Sí, sí A tu casa ¿Por qué no lo mató El otro compa? Ah, lo voy a escener Lo voy a escener Lo voy a escener No lo mate No lo mate No lo mate No lo mate No, yo no lo mate No 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 lo mates No, no lo mates No, no lo mates No, güey Creo que es por allá Disparos de ese lado, creo Por donde, creo, creo Por donde, marker rojo Ah, no Yo escucho de ese lado, eh Ah, chinga Bueno, ahí me dispararon Pero ya vi que me está Está por acá Me llevo Matt Abajo Ah, ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde me cae? Ay, cabrón Ok ¿Ustedes no vieron nada? Sí, sí Se ve mejor Se ve mejor Gracias Los quiero por avisarme Gracias No, hombre Este A propósito, chicos No creen que soy pendejo Tengo 20 Hay un cofre ahí, eh Este No ¿Tienen balas de franco? ¿De franco? De franco No ¿Por qué no me deja poner esto? What? Este, chicos La tormenta 20 segundos Ah, chinga No What the fuck No No me deja poner la El El trampolino Ya lo puse Lo puse aquí sin querer Qué idiota Bueno Ya Estoy manco Vengo de Sigo temblando por el torneo de rocker ¿Me perdonen? ¿Me perdonen? ¿Me perdonen? Hay gente de Jesus Hay gente de Jesus Yo creo que mejor rodeamos No porque me dé culo Sino porque la tormenta está bien lejos Marco Marco el pozo más cerca De la tormenta Vamonos, vamonos, vamonos De hecho Vamos a estar forzosamente Por acá Ayuda Por acá, por acá Ay, yo voy a rodear Anda, tú Ah, ok, ok, ok Voy, voy, voy Se me hace más fácil que subir Y bajar Ponte amarillo, ponte amarillo De hecho Me encontré una pote ya por aquí Aquí hay un cofre Oh, hay un buen de potis, eh Agárranos este también Este, yo no tengo Estos potis no puedo llevar yo Ah, no Grandes te puedes llevar tres Ah, va, va Pues vamos a los antes Sí, sí, sí Tengo las tres, tengo las tres No más déjame Pongo así Ahí está Va bien, pero De vez en cuando Sí, traba poco Poco, ok, ok Nayi ¿A poco estás jugando? Ayúdame, Nayi Ojo Llévame, Nayi Nayi, ¿nos está snipeando? Nayi? Sí, ¿qué? Qué asco, Nayi Me estás haciendo stream sniping Qué asco, Nayi Sí, sí, sí Stream sniping No, no, no Voy a calar Esos labios Probable de que se case con Rex Nah, hombre Es porche Uy, no Eh, hay gente detrás Sí Gente va volando ¿Por ahí? ¿Ya los dieron? ¿A la derecha? No Va cayendo como para Hasta el fondo Para allá Oh, sí, ya los vi Ya los vi Eran tres No sé si eran equipo ¿O qué? ¿Por qué voy tan lento? Sí, posiblemente ¿Voy más rápido antes? Eh, de hecho Oye, todos están con trampolines Sí, sí Voy a ver si el punto de la snipe Pasó uno Sí, está buenísimo Esta, eh Yo pensé que las naves espaciales Las tenían NPCs No que las tenía gente Según yo, ambas No sé, la verdad Sí, hay unos que son de NPCs Yo maté a uno Dentro de una nave Y me la quedé yo Disparados atrás Son unos tan gays Te voy a bajar tantito Lo voló Este Me neta Te escucho como Control Round Ah, perro, eh Buen mic Buen mic Buen mic Ah, pi O sea, no les vibraba Y yo, perro Wow, ¿qué pasó? Capturan a Capturan a Ah, tú la tenías Yo un Logitech Bien pedorro De USB En serio Yo también El que tengo ahorita Es de USB también No, yo Yo quiero cambiar por uno De los que ahí tengo De Yo no sé Están viendo por Espérate Ah, sí, dile, dile Eh, Yuda, te escuchamos Bendita, Yuda, si quiere Vamos a esta cosa Para... Ay, güey, no la marcó Ah, este camión de aquí Ah, vale Para que lo rompemos Y se curan al 100 Y no gastan sus potes ¿O quién es? Ah, dale, dale Ah, ya he visto Pero tenía hongos Que yo sepa Ah, ya, había unos Para ir atrás Para procurar ¿Dónde está Todo el nave? Yo tampoco Ah, pues mira Yo el que tengo Ese es uno De Gamefactor Literal Y también es eso de ese Gamefactor es bueno Bonito y barato ¿Arranco? No son qué perros No tengo Quiero conseguir uno de esos El pase te da uno Esa es una nave Ajá Esa es una nave Uy, llévame Yoba Yoba es no la de la trailera Disparos para allá Disparos para allá Disparos para allá Ok Pa-da-pa-pa-pa-da Gracias, nadie está De que no me esté aquí disparando Eh, eh, alguien por aquí Que yo los Yo no me he dicho Lo único Que se va a hacer ¿O qué? Rex, calmate ¿Están pasando? Los cinco o cinco veces Patuca Qué buena ¿Qué pasa hoy, Rex? Yo matamos a la misma vez ¿Eh? Somos bien perros Con asistencia bien Ya solo queda Sí, escucho una nave Escucho una nave Sí, de ¿Dónde estás, hija de tu madre? Viene por allá, creo Lo escuché como por allá Uy Ah, se bajó Está ahí, está ahí ¿Ya le quedaron? Recuerden que si los absorbe la nave Dispárenle Tienen poca vida Tienen poca vida De hecho, si te absorben No te hace daño Que yo sepa No, pero si tú le disparas Si está muy alto Tú vas a caer sin daño Y él se va a estrella Están acá, eh Está buenísimo Yo sí, me maté a verlo sin querer Solamente tengo tres balas Quedan cinco Vamos para allá Rex, no empieces con drama Por favor Nadie no te está quitando nada ¡Pobrecito! ¡Amigo, cayó la ley! Uy, yo quiero esa escopeta Gracias Ay, no te lleva la acción Es un servicio Así Ese era el vato que estaba solo entonces Nos queda un escuad todavía Quien sabe Puede que sea un escuad O que sean varios solos Jova, Jova Ah, no tengo para Jova Tras para Jova Jova, Jova Que flora Jova Voy a agarrar altura Ah, no, no es cierto Nos tenemos que mover, chicos No estamos cerca de la zona ¿Dónde sale? Vamos Se la quieren jugar en la nave Salud Para movernos nada más Yo digo que valemos queso, eh La municilista está llena Ah, ni me puedo subir No se puede subir, yo lo estoy No se puede Bueno, vámonos, vámonos ¿Sí? ¿Te debes? Te debes agarrar a él Espérame Espérame, espérame Ah, ya, ya Ok Subanse, subanse, subanse Llegamos a la zona Y nos bajamos Hay que acercarnos nada más Como por acá Subo, subo ¡Ay, no! Punto amarillo, punto amarillo Eh, eso Punto amarillo, punto amarillo Vamos ¿Qué cosas haces? ¿De qué ya me pegaste? Dani sí se lo autodelizo Por aquí ya, por aquí ya Baja, baja, baja Porque somos punto deliz ¿Cómo se baja? No tengo idea No tengo idea Checa los botones En la pantalla te aparece En la pantalla te aparece No te haces daño No, sí te haces daño ¿Cómo que? ¿Ah, sí? Sí, según yo sí No Ah, de muy alto sí Están hasta allá Están hasta allá Hasta allá Cuidado Hasta allá Ay, perdón No, por atrás también ¿What? ¿En serio? Ah, no No, no, no Es hasta allá Está en el rayote Me he traumado Dale, dale, dale Casi Yo con eso espero Nada más confundirlo Creo que me la puedo rifar A ver Eh, yo tengo Toma, mandame Te dejo todas Te dejo todas Aquí estoy Entonces Voy, voy Cuarenta y tantas Cuarenta y muchos intentos Uy, va, va, va Otro anda por acá Me va acá Hijo de tu madre Y traes Franco el perro El de aquí trae Franco Me curo, me curo Sí, sí, Dani Se lo autodelizo Confirmo, confirmo Bueno, Luisito ¿Cómo estás? Aguas, ayuda Aguas, ayuda Aguas Uy, me bajó a escudo Si seguimos El rastro Chicos, ¿qué? ¿Me escudo? Voy bien, muy bien ¿Quién me disparó? What the fuck? Hizo su tamaño Gracias Zona, no me hagas esto 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 Zona ¿Quién me construyó? No, 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 no No, 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 no Viene, viene, viene No, es que soy muy bueno No, es que soy muy bueno A ver ahí Está menos uno Está menos uno Está menos uno Voy directo Voy directo Sí, sí Todo es culpa de ella Ay, miñeca Ay, este señor Vamos directo Ya empieza a rushar Uy, ya se te vi Ya quería estar pegando con uno Ya quería estar pegando con uno Toma ¿Dónde está? Ya lo vi No voy a matar Uy, este de aquí está toquedísimo Toquedisísimo ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí es donde marqué Punto rojo, punto rojo Punto rojo, punto rojo Él está a 50 GG Ah, la primera partida de la noche Oigan, ¿sí fue la primera? Sí, fue la primera Oh, GG No sé si Vendete y Uda Ya habían ganado una de esta temporada Pero ya tienen su paragüita Si no No, no ganamos Bienvenido Ya tiene su paragüita GG ¿Y qué me estás viendo en YouTube? Sí, me estás viendo en YouTube Te conozco, me estás viendo en YouTube Es más, estás sentado a dos nalgas en tu silla En vez de que vengas corriendo a Twitch Y te la pasas con nosotros Bien, el enlace está en la descripción De este video Así que pásate, pásate Diles Vendete Diles que vengan Pichos vatos Sí, chicos tienen que venir ¿Cómo no? Jesús MTZ24 en Twitch Y en todos lados Ya, córtale No, que GG Ahí está Mi primera partida Nuestra primera partida de la noche también GG a todos GG a todos Yo digo que Uda nos cargó Yo digo que ganamos por Uda Sí, sí, sí Sí, sí